Quiero hacer reiterativo la invitación a todo el pueblo de Cartabio, Chiquitado de Santiago, alrededor de todo el distrito de Santiago de Cabo, que por favor, en modo de apoyo, que coloquen sus banderas y también hagan propicio un cartel alusivo al apoyo de que el hospital sea una realidad. Es un sueño que todos queremos. Por favor, únanse a esta cosa que es justa, que es para todos nosotros, para ustedes, para todos los que nos están viendo. Por favor, no permitamos, por favor, tratemos de frenar un poco este tema del coronavirus. Se nos está muriendo mucha gente. Y espero, por favor, de corazón, que el alcalde haga algo para que esto sea realidad. Y que no sea un montón de palabras que ya estamos acostumbrados, por eso alzamos nuestro voz de protesta. Muchas gracias. Quiero hacer un hincapié, jóvenes, señoras periodistas que vienen acá. Les pido con mucha sinceridad y con mucha lealdad de que esto lo publiquen, lo vean. Y si pudieran hacerlo fuera de Cartabio, su familia y Dios les va a bendecir y les va a agradecer. Que no solamente quieren ir a Cartabio. ¿Cuánto hubiera querido que venga uno de la ciudad de Trujillo? Pero desgraciadamente no se puede por muchos problemas que pone el señor alcalde. Yo quiero que esto lo publiquen y si pueden, saquenlo fuera de Cartabio. Porque muchas personas que están fuera del Perú, ellos ven y lo participan y felices. Porque también quieren su hospital por el bienestar de sus familiares. Y muchas gracias, jóvenes, por su tiempo y por su amaldad que saben venir. Les agradezco de corazón. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos transmitiendo en vivo para ver más noticias. Una conferencia de prensa, en realidad... Dime. ...la conversación se tenía previsto en la casuaria, pasó... Ya a partir de una elección. ...tuvo que pasar y se tuvieron que venir al día a seguir reto. ¿Cuál es el pedido o qué nace por parte de ustedes hacia las autoridades en esta mañana? A través de Defensa y Defensa, nosotros desde el 2017 venimos solicitando al gobierno regional que tome posición en el hospital San Francisco porque ya está registrado a nombre del gobierno regional. Ahora, nosotros hacemos un llamado al alcalde para que él presione conjuntamente con la población en este estado de prensa sanitario. Es preciso presionar a las autoridades y se puede hacer una vez por todas que lo tome el MINSA en el hospital. Ahora, pero, ¿se puede llevar esta protesta a la ciudad de Turquía en algún momento? ¿Ustedes como frente, tal vez? Claro, nosotros ya hemos actuado formalmente a través de documentación mediante una y otra al gobierno regional, a la municipalidad, y entonces ya no hemos tenido respuesta en nadie de ellos. Lamentablemente, esta marcha quisimos que sea un eco y que salga a nivel región, a nivel nacional. Pero lamentablemente, se estuvo esperando un contingente de soldados, tanto en la plaza de la Concordia, como también en el hospital San Francisco. Y nosotros, responsables, que sabemos un poquito más de lucha que tal vez nuestro pueblo, hemos decidido que se suspenda la marcha, porque es exponerlo a la población de repente a una detención. Porque el ejército está en toda la facultad de poder detener, porque ellos tienen que evitar la aglomeración.